Suelten el amor y suelten las mujeres, qué bárbaro. ¿Cómo? Estaban aquí debajo, Chaparro. ¿Qué? No, yo estoy jugando legal. Eso no es de hombres. No, eso no se hace, Chaparro. Ya ves, eso no es de hombres, te estoy diciendo. Eso no se hace, hombre. Ventajoso nunca he sido, siempre calado parejo, no se equivoquen conmigo. Ni crean que soy su pendejo, ya una vez cantado el tiro. Que ningún cabrón me dejo. Siempre le extendí la mano, cuando el hambre estaba fuerte. Y a la hora de los chinguesos, también le atoré de frente. Siempre les deje bien claro, que no soy gente corriente. El respeto y el trabajo, son dos códigos que tengo. Nunca he pisado al de abajo, para poder ir subiendo. Hablado, ya no me rajo, con los míos los sostengo. Y como decía el viejón, y vale más que lo crea. No todos son tus amigos, no más porque te palmean. Cuando la avaricia llega, la envidia, la envidia te los voltea. La lealtad siempre ha sido, clave de triunfo en la vida. Muchos conmigo han venido, y ahora dicen que es mentira. No sean malagradecidos, que al karma no se le olvida. Y respeto a los que jalan, aunque lo mío es derecho. Si no dan leche en las cabras, no digan que venden quesos. Muchos que se la recargan, a veces no traen ni un peso. Me saludan mucho al jefe, si lo miran en la cima. Camaro Z28, por el sur de Carolina. Que taro es su estado, y JRG su firma. Hasta la próxima.